Soledad Los arroyos están secos En las calles milencos te gritan sin cesar Soledad Vuelve ya A quitar con tus canciones Para siempre los respones Que ensombrecen mi solar Soledad Fue una noche sin estrellas Cuando triste me dejaste Tanta pena y tanto mal Soledad Desde el día que te fuiste En mi pueblo solo existe Un silencio conventual Soledad Los arroyos están secos En las calles milencos te gritan sin cesar Soledad 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 Vuelve ya A quitar con tus canciones Para siempre los respones Que ensombrecen mi solar Soledad Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Soledad 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 Música 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 Música